Aquí comienza Esto Da Que Hablar. Una idea diferente para compartir con vos temas de salud y sociales. Con nuevas propuestas, invitados especiales, música y mucha pasión. Esto Da Que Hablar. ¡Suscríbete al canal! Más a las 8 en punto de la noche. Casi, casi hoy no tenemos programa por un problema externo a la radio. Bueno, no había luz en toda la zona, pero cuando llegué milagrosamente se hizo la luz. Así que acá estamos otra vez al aire saludando a todos nuestros oyentes. También mandando un saludo y abrazo para la gente de Los Ángeles. Allí son las 4 de la tarde y luego nos van a escuchar en New York a las 19 horas. Desde Argentina les decimos que hoy es un día hermoso, con mucho calorcito, como los que estábamos esperando después de esta primavera que parecía más un otoño e invierno que primavera. Hoy Adri no nos acompaña, les mandamos un saludo. No pudo venir, no se sentía muy bien. Así que Adri, el próximo martes te esperamos nuevamente acá. Adri Cava es nuestra locutora habitual. Estamos acompañados por las técnicas en hemoterapia Natalia Fornillo, Janina Munchielo y la doctora Laura Bisnipecki. Ellas se dedican a algo que en general obviamos mencionar, hablar, algo que está tan naturalizado y que todos tenemos que parece que no tiene importancia. Sin embargo, es una de las cosas más importantes que tenemos y que necesitamos cuando tenemos algún problema y es la sangre. ¿A qué se dedican ustedes exactamente? Es una pregunta difícil de contestar. A veces ni siquiera nosotras sabemos bien a qué nos dedicamos. Nuestra función es trabajar en un banco de sangre. Actualmente, nosotras tres somos integrantes de un banco, una unidad de hemoterapia, de un hospital público de la zona. Y nuestra función básicamente es obtener como materia prima la sangre que todos tenemos en nuestro cuerpo y procesarla en productos de la sangre que son necesarios para diferentes situaciones o problemas de la gente. Acompañamos los tratamientos oncomatológicos, acompañamos las cirugías, las emergencias, con el sostén de la hemoterapia, con el sostén de la sangre. Que es tan importante y como vos dijiste, nosotros somos los productores, somos los generadores de la materia prima con la cual nosotros trabajamos todos los días de nuestra vida desde hace muchos años. Ahora, les pregunto a cualquiera de las tres, ¿no es cierto? Esta materia prima suele escasear, a pesar de que todos tenemos ahí un montón. Digo, cuando se necesita, en general hay que estar pidiendo y pidiendo porque la gente no suele donar sangre. ¿Ustedes tienen idea o estudiaron esta problemática? ¿Por qué motivo la gente no dona? Sí, porque yo creo que hay todo un mito alrededor de lo que es la sangre, la donación de sangre y las cosas que pueden sucedernos por hacerlo, por donar. Lamentablemente, yo hace 25 años que trabajo en hemoterapia, fui incluso docente en una escuela de hemoterapia y una de las materias que a mí me fascinaba, uno de los temas que a mí me fascinaba dar era justamente promoción de la donación de sangre. Lamentablemente, nosotros seguimos teniendo donantes de reposición o intrafamiliares. Son aquellos donantes que vienen cuando se encuentran frente a la necesidad del otro de sangre, ¿sí? Por ejemplo, a mi tío lo tienen que operar y por lo tanto necesitamos dos donantes de sangre. Y ahí empiezan las grandes campañas, ¿no? La búsqueda de sangre para esa persona. La búsqueda de sangre ante situaciones de emergencia o situaciones de desesperación de la gente cuando nosotros podríamos tener un sistema de donación voluntario, de donantes voluntarios que lo que hacen es concurrir voluntariamente. Yo incluso hago siempre la diferencia o trato de que la gente entienda que no es lo mismo ser un donante voluntario habitual y altruista que un donante voluntario. Porque cuando uno les pregunta a los donantes, ¿viniste voluntariamente? Y en el 99.9% la gente te contesta, sí, pues a nadie le pusieron un cañón en la cabeza para que se acerque a donar. Pero no lo hicieron por voluntad propia, no lo hicieron en forma altruista, no lo hicieron porque les surgió la necesidad o las ganas. Vienen voluntariamente ante la necesidad del otro. Y eso es básicamente lo que nosotros necesitamos cambiar. Mientras no podamos cambiar esa forma mental de acercarse a la gente, vamos a seguir teniendo dificultades para conseguir sangre en el momento que se precisa y segura. Cuando vos decís segura, a ver, esto es muy interesante. Cuando vos decís sangre segura, me imagino que está relacionada con este proceso que hacen ustedes luego de cada donación. ¿De qué se trata la sangre segura? Mira, la sangre segura es justamente darle al paciente sangre que nosotros consideramos que es, ¿cómo te puedo explicar?, de la mejor calidad posible. Los donantes que son habituales, que son altruistas, que donan periódicamente, son personas que cambian su mentalidad con respecto a lo que es la donación. De hecho, nosotros cuando entrevistamos un donante habitual que viene periódicamente, con el que generamos una relación diferente al que viene y se va y nunca más, este donante habitual comienza todo un cambio personal, a cuidarse más, a no exponerse a situaciones que sabe que son riesgosas. Las situaciones de riesgo existen y están a la vuelta de la quina, ¿entendés? Si vos podés hacer que el donante conciba desde adentro la sensación de que lo que está haciendo es imprescindible para nosotros, llega un momento en que es tan profunda su vocación de declarar, exactamente que nos llaman y nos dicen, chicas, miren, me pasó tal cosa, puedo donar, no puedo donar, qué tengo que hacer, o sea, se cuidan mucho de someterse a situaciones que son riesgosas. Vos estás diciendo, asume el compromiso. Claro, asume el compromiso. Vos estás diciendo, puedo donar, no puedo donar. ¿Quiénes no podrían donar? ¿Y bueno, mayores de 65 años? Las personas que no pueden donar en realidad son personas que están realmente enfermas. Todos podemos donar sangre hasta que se demuestre lo contrario. Sí, nosotros, como cualquier servicio del mundo, porque no vamos a hablar de que somos iguales que cualquier servicio de homoterapia del mundo, por ahí con diferentes situaciones, digamos, edilicias, sí, pero, digamos, estudiamos de los mismos libros que se estudian en otros países, sí. Bueno, la realidad es que nosotros hacemos una entrevista pre-donación. Antes de la entrevista pre-donación se les da información pre-donación en donde les contamos bien de frente, marcha, un montón de situaciones como para que el donante diga, bueno, no, a ver, yo esto lo viví, estoy pasando por esto, mejor no me acerco. Si aún así el donante decide ingresar a donar, nosotros vamos a entrevistar ese donante que lo hacemos frente a frente al donante, sino que le damos un papel lleno y completo. Nos sentamos, les explicamos cuál es la importancia de que sea sincero, de que nos diga la verdad, si comprendió lo que le dimos a leer, si tiene alguna duda con respecto a lo que se le dio, como para que podamos explicarle. El proceso de la entrevista médica nos lleva bastante, es más lo que tardamos en entrevistar a un donante, ¿sí?, de lo que el donante realmente después dona. Y se le hacen algunas preguntas que no tienen intención de meterse en la vida privada, ni íntima, ni nada por el estilo, simplemente de poder evaluar si hay alguna posibilidad de que haya riesgos de transmitir enfermedades. Si bien nosotros sometemos a la sangre a todos los procesos serológicos, ¿sí?, incluso tenemos tecnología avanzada, se mandan las muestras a un hospital en donde se procesan las muestras con lo mejor que tenemos, que es la biología molecular, existe un periodo que se llama ventana. Y el periodo de ventana inmunológico es un periodo que va desde que la persona se infecta con lo que sea hasta que se puede detectar en las pruebas serológicas. Ahora, vos me vas a decir que yo soy insistente en la pregunta, pero yo sé que hay algunas cuestiones y algunas enfermedades con las cuales ya se sabe que la gente no puede donar sangre, es decir, que esa sangre va a ser extraída sin sentido porque no se va a poder. Esos casos que ya son sabidos y que la gente por ahí conoce esa situación, ¿cuáles son? Si las pueden enumerar. Y mira, uno de los impedimentos es la hepatitis después de los 10 años de edad, porque las hepatitis que se infieren son antes de los 10 años, o sea, generalmente es la hepatitis A que no va a la cronicidad y que no pasa nada con eso. Si la hepatitis después de los 10 años de edad no puede inferir que tiene otra vía de ingreso, ¿sí?, que no es la habitual, que es la del jardín, la que tocar o se lleva la boca, ¿sí?, enfermedades hematológicas o enfermedades, cierto tipo de enfermedades oncológicas, que el paciente esté haciendo algún tratamiento con algunos medicamentos que por ahí te impiden donar sangre en un periodo de tiempo, ¿no?, definitivamente. Nosotros también hacemos una diferencia entre los donantes que hay que diferir temporariamente de los que sabes que no van a poder donar. Si es un paciente que viene con insuficiencia cardíaca, que no puede respirar o que tiene, no sé, enfermedades, qué sé yo, respiratorias muy graves... Ese no va a poder donar nunca, probablemente. Ese no va a poder donar y nosotros jamás, jamás le vamos a hacer una extracción de sangre de casi 450 mililitros de sangre a una persona que consideramos que no puede donar, pues nos parece una falta de respeto hacia quien está donando la sangre. Para nosotros la sangre es sumamente valiosa. A veces tenemos la necesidad de tener donantes en el banco y sangre para nuestros pacientes y podemos llegar en un día a diferir 10 personas, porque no están en condiciones, sí, porque donar sangre es un privilegio. ¿A partir de qué edad se puede donar sangre? 18 años. Si son menores de edad pueden donar con autorización de los padres. Pero si vienen solitos, a partir de los 18 años. De los 18 años. Hasta los 65. ¿Hasta los? 65. 65. Ajá. Posterior a los 65 pueden donar con autorización médica. Yo pensé que me ibas a decir con autorización de los hijos. Médico. No, muy bien. Este, con autorización médica. Sí. Perfecto. Nombraste alguna de los impedimentos. ¿Hay más impedimentos? Y anemia. Anemia es una... Es una... El embarazo. El embarazo. La lactancia. La lactancia en los primeros, en las primeras semanas. Ya después uno, este, si la mamá tiene un buen hematoglito, una buena hemoglobina, bueno, dependiendo del tiempo de amamantamiento que lleve, no es un impedimento. Como no es un impedimento donar sangre menstruando. Así que muchas mujeres dicen, ay, no, 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 sí, no pasa nada. No, no pasa nada. Y bueno, no sé, hay muchas. Haber tenido... O diabetes. Muchas personas que tienen diabetes. Claro, los diabéticos que son... que son... que toman hipoglucementes orales no tienen por qué no donar sangre. Y la mayoría cree que no puede. Claro. Los hipertensos también pueden donar. Los hipertensos. Tomando la medicación como corresponde, no hay problema. Sí, que lo mejor que puede hacer aquel que quiere donar es acercarse y preguntar. Exactamente. Es la única forma. Realmente. Bien. Si les parece, seguimos en un ratito hablando sobre la donación de sangre. Y vamos a presentar hoy a la cantante que está aquí en el piso, Camila Celia. Hola, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. ¿Vos me contabas que pronto vas a estar presentándote en algún espectáculo? Justamente dos en esta semana que viene. Sí, genial. La verdad que arranqué a tocar. Ya la semana que viene. Sí. Este sábado voy a estar cantando algunas canciones mías, así van la guitarra, en un lugar que se llama Casa Nogal, que lo tienen que buscar por Facebook y ahí te dan la dirección por privado. Por privado. Este es este sábado a las 8 de la noche en adelante. Y además voy a estar cantando el miércoles que viene en... Tampoco me sé la dirección exacta. Es Fraga y la Croce, es que es todo por Facebook ahora, es así. Uno lo tiene que buscar en las redes sociales. ¿Cómo se llama el lugar? El lugar se llama Casa Fraga Beef House. Perfecto. Es una casa, un centro cultural y una casa donde viven unas bandas, unos artistas, donde yo estoy haciendo un taller de iniciativa creativa, no dando el taller, yo estoy yendo al taller. Ajá, sos participante del taller. Sos participante del taller y el miércoles que viene, a partir de las 9 de la noche, hacemos la muestra del taller y ahí también voy a estar cantando mis canciones. ¿Y el sábado qué horario? A partir de las 20. De las 20. Igual después si querés nos das todos los datos, bien, y en la página de Facebook de y la radio, qué parte no entendiste, ahí van a encontrar las direcciones y el horario. ¿Te parece? Exacto, me parece fantástico. Muy bien. ¿Y qué te vamos a escuchar cantar ahora? Voy a cantar una canción mía nueva que se llama Sinvergüenza. Bueno, espero que les guste. Canto bastante fuerte, espero no aturdir, no saturar. Y bueno, vamos. Esperemos que no. Vamos, te escuchamos entonces, Camila. Estoy estallada y no puedo creer en las cosas que dice la gente. Es verdad que puedo ser especial. Y es verdad, no tengo vergüenza de decir lo que está en mi cabeza. Y así en la vida me encuentro con muchas respuestas y de esta manera genero estadísticas y hago las cuentas. Y las cuentas me dicen que la solución a todos tus problemas no está en la televisión. Ni en esta canción, ni en tu corazón, ni en tu corazón, no. Hay mucha gente que vive mal, pero que no sabe que vive mal. Hay mucha gente que vive en coherente con lo que le dicta la sociedad. Y hay mucha gente que directamente no tiene oportunidad. Y hay tantas personas que no se cuestionan porque tienen vergüenza de saber lo que piensan. Y no tengan vergüenza, no, 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 hay que vivir sin vergüenza. Sin vergüenza, sin vergüenza, sin tener vergüenza de ser como sos. Y es verdad, no tengo vergüenza de decir lo que está en mi cabeza. Y es verdad, no tengo vergüenza. Y es que me encanta no tenerla. ¿Está en mi cabeza? Avereste 1,b municipio 5. Estábamos hablando de aquellas cuestiones, enfermedades o algún tipo de problema que no permitía a la gente donar sangre. Ahora, también puede ocasionar, porque yo creo que la gente tiene un miedo para donar sangre. Cree que le va a pasar algo, cree que, no sé, se va a descomponer, se va a desmayar o algo le va a pasar. Digo, ¿qué es cierto hay en estos prejuicios? Justamente esos prejuicios. Mira, yo hoy estaba escuchando en la tele por el tema este del accidente que hubo en Medellín, ¿no? Y una de las cosas que decían es transfusiones de sangre, ¿sí? Y inmediatamente pensé en eso, en cómo se generan las transfusiones de sangre. Porque cuando la gente las necesita, nosotros tenemos que darlas, ¿sí? Y no hay tutía, ¿sí? Y justamente no tenemos donantes de sangre por varias razones. La primera son los mitos, ¿sí? En una época era que te podías contagiar enfermedades, cosa que es absolutamente imposible. De hecho, nosotros tenemos la costumbre de abrir las bolsas delante del donante y el donante, una vez que abrimos las bolsas, firma cada una de las bolsas, ¿sí? Se le muestra el paquete cerrado, herméticamente cerrado, ¿sí? Los mitos son muchos. Que engorda. Que engorda. Que adelgaza. Que te deja anémico. Que te deja sin fuerzas. Que si lo haces una vez lo tenés que hacer siempre. Toda la vida, claro. Que no se puede parar. Que vos una vez que iniciaste tu carrera como donante no podés dejar de hacerlo porque te hace mal. La realidad es que nosotros, como les dije al principio, somos los proveedores de la sangre. Somos la única máquina productora de sangre. No ha podido hacerse en forma artificial, ¿sí? Tenemos una fábrica en nuestros huesos que generan y sintetizan y largan a la sangre millones de glóbulos rojos por segundo desde que estamos en la panza de mamá hasta que nos vamos, ¿sí? Y el cuerpo es sabio y sabe cómo reponerse rápidamente de eso. No existe ninguna de esas cosas. Sí como pretexto. Te ponen como pretexto la hepatitis. Ya sabemos que hay ciertas hepatitis que te lo permiten. Que estuve anémico cuando tienen 50 de matogrito. Que me hizo un tatuaje. Y el tatuaje se hizo hace 10 años. Tiene que pasar un año después de que se hizo el tatuaje. O un piercing. Para poder donar sangre. Hay mucho mito en eso. O qué pasa si un familiar mío necesita. Claro. No puedo donar. Que me guardo para esa situación. Me guardo para esa situación en particular. Y sabemos que los hombres pueden donar hasta 4 veces por año. Las mujeres pueden donar una vez menos que los hombres. Porque tenemos nuestras pérdidas anuales, digamos. O mensuales, pero que a lo largo de un año es una cantidad importante. Sin embargo, no andamos cayéndonos por la vida porque menstruamos. Nosotros reponemos rápidamente los glóbulos rojos. De hecho, podemos donar cada dos meses. Se necesitan un mínimo de 8 semanas para poder volver a donar. Si son 4 veces al año los hombres... Y 3 veces las mujeres. Y cada dos meses pueden donar. Se puede donar cada dos meses. Si hablaste para un familiar ahora, sabés que en dos meses estás en condiciones de volver a hacerlo. Lo que yo siempre digo es, si nosotros tuviéramos los donantes habituales, los donantes voluntarios, no sería necesario estar pidiendo, como todavía tenemos que hacer. Y no lo hacemos como se hacía en otras épocas. Tenés que traer los donantes de sangre porque si no, nosotros cambiamos incluso la forma de pedirlos. Pedimos la ayuda, sugerimos la presencia, la colaboración, somos condescendientes con aquellos que sabemos. Hay mucha gente... Yo pensaba en una charla que hace poquito dio la doctora Silvina Cooperman, que es del Hospital Garrahan. Y ella decía, a nosotros nos llega gente de Tucumán, que están solos, que no tienen a quién pedirles. Bueno, nosotros no necesitamos que vengan de Tucumán. Vienen del, como yo a veces digo, del conurbano del país, que también muchas veces están solos. Bueno, para esa gente, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para asistir a los partos, a darle sangre a las mujeres que están muy anémicas, que no pueden salir de la internación por la anemia, por posembarazo? Hay gente que no se puede hacer los tratamientos oncológicos hasta no transfundirlos. Tienen que parar el tratamiento. Hay que esperar y nos llamamos por teléfono y buscamos en la red. O sea, es muy complicado. Si nosotros pudiéramos tener gente que viniera voluntariamente, no necesitaríamos pedir más. ¿Cómo hacen habitualmente? Estoy escuchando que no hay habitualmente la cantidad que se necesita. Digo, ¿cómo hacen habitualmente para conseguir? ¿Hay una red? Nosotros como hospitales, los hospitales, por suerte, eso está muy bien aceitado. Desde hace unos años, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene una red de hemoterapia. Nosotros diariamente pasamos nuestra parte de sangre, nuestro stock de sangre, plasma y plaquetas, ciclo precipitados, que es otra fracción de la sangre, ¿no? Como para que la red sepa con qué contamos. Y ante nuestra necesidad o la necesidad de los otros, nos comunicamos a través del examen para que otro hospital pueda ayudarnos. Pero no alcanza. Nosotros tenemos un servicio de hematología o de oncología que está bien considerado, que tiene 6 o 7 camas de internación. Están siempre ocupadas. Y están siempre ocupadas. Y nosotros recibimos gente, no solamente de afuera del país, sino que de provincia, de Buenos Aires, y de otros hospitales, que no tienen por ahí el servicio de hematología que necesitan o que no tienen en ese momento la disponibilidad de sangre. Y a veces nos caen a las 5 de la tarde un paciente que le acababan de diagnosticar una gliseucemia y el banco de sangre tiene que hacerse cargo de la necesidad del paciente y de empezar a evaluar a los donantes y de, bueno, y ahora que no se puede porque legalmente ya no podemos ir y decirle, usted tiene que traer los donantes. Se nos complica un momento. Claro, porque antes sí se decía, ¿no? Antes se ponía, claro, antes se ponía, para la internación se necesitan 4 donantes de sangre. Punto. No se opera si no están los 4 donantes de sangre. Punto. No le damos el alta si no tiene los donantes de sangre. Ahora no. Entonces es muy complicado cuando todavía dependemos de la donación relacionada para asistir las necesidades, no solamente de nuestro hospital, sino que de los otros hospitales y de la comunidad completa, porque nos han pedido sangre de provincia a través del examen. Sí, nosotros ahora nos manejamos pura y exclusivamente por examen, de sanatorios de la capital federal que necesitan de nuestra ayuda, porque puede pasar. O sea, no solamente tenemos que abastecer lo propio, sino que abastecer también a la... Ha pasado también entonces que la red privada, digamos, también, y también el gobierno de la ciudad pide a la red privada. Sí, en este momento también es un último recurso. Claro, exactamente. Pero si es necesario, si es una urgencia, una extrema urgencia, sí, se utiliza también. Ahora, somos raros los seres humanos, ¿eh? Es algo que necesitamos y probablemente todos en algún momento de la vida lo necesitemos, ¿sí? Sí, tal cual. En algún momento por ahí todos necesitamos, hay mucha probabilidad de que así sea, y no nos ocupamos de resguardarlo como para tenerlo en el momento necesario. Y es todo un tema, realmente es todo un tema, es un tema que a mí me apasiona desde que empecé a estudiar en terapia. Es cambiar la mentalidad de la gente. Así como ahora nos llama la atención ver a alguien que está fumando en un lugar público y que se consiguió haciendo propaganda y haciendo publicidad y enojándonos un poco con el otro que está fumando en un ámbito que no debe, así debería ser la donación de sangre. Yo he ido a dar charlas a escuelas hace muchos años, en una época yo participaba mucho, ahora no tengo tanto tiempo, pero esto es parte de lo que yo amo hacer. Hablar a las escuelas, a las escuelas primarias, hablar a las escuelas secundarias, incluir a la fuera hacia nuestro trabajo, mostrarles de qué se trata, cambiarles la forma de pensar y sacarles el miedo. Porque donar sangre no enferma, donar sangre no debilita, donar sangre no es molesto. Siempre y cuando estén acompañados, yo siempre digo, y se los he contado a los que fueron alumnos míos, y lo sigo diciendo y mis compañeras saben, ahora que me tienen de compañera, que soy medio estricta en algunas cuestiones, cuando se trata del donante de sangre. Para mí el donante de sangre es fundamental, es lo más importante que tiene nuestro servicio y hay que cuidarlo. Entonces, desde el momento en que se sienta en el sillón de donante hasta el momento en que se va, lo acompañamos, lo contenemos. A veces las chicas me miran cuando yo estoy a la mañana, ya saben que la cosa puede venir medio complicado, me paro al lado del donante, mientras las chicas trabajan, hablarles, contarles cuentos, les canto, los toco, que a veces mi marido dice que yo quiero más a los donantes que a él mismo. Y las chicas dan fe de todo eso, pues no me dejan mentir. Los acaricio, los agarro, los contengo, les canto, les cuento cuentos, les cuento historias, como para que esos cinco minutos, que dura realmente la donación, porque no son más de... ¿qué son? ¿Siete minutos? Sean placenteros. ¿Siete minutos dura la donación? Un donante que tuvo una primera experiencia fabulosa es un donante que vuelve a donar. Un donante que tuvo una mala experiencia y probablemente no vuelva. Y para mí, que un donante se vaya y nos agradezca como nos ha pasado, que nos dé un beso a todas, que nos digan voy a volver y vuelva, es tarea cumplida. Se me pone la piedra china. Bien. ¿El ser donante tiene algún beneficio? Para la sociedad, mucha. Sí, totalmente. Pero aparte, para la persona que dona en ese día, por ejemplo, ¿es verdad que le dan el día en el trabajo? Sí, en realidad eso es un tema también. Nosotras estamos en este momento formando parte de un grupo, porque vos sabés que se puede donar sangre completa entera en una bolsita, pero también se pueden donar otros productos de la sangre como son las plaquetas. Nosotros estamos en este momento formando un grupo hace dos años, las chicas son parte de ese grupo, donde hacemos aferesis, o sea, hacemos donantes de plaquetas. Bueno, acá te voy a interrumpir para que me cuentes después de la tanda publicitaria de qué se trata la donación entonces de plaquetas. Bueno, dale. Y vamos a la tanda publicitaria, gracias Martín. Esto Da Que Hablar te da la oportunidad de poner tu música al aire. Si sos músico o tenés una banda independiente, acercanos tu música. Dale, te ayudamos a despegar. Tus éxitos, disfrutados. Tu radio te acompaña. FM Flores, noventa punto siete. San Canelo, el verdadero sabor de la aceituna. Tu negocio depende de tu decisión. Llama hoy. Radio FM Flores, cuarenta y uno treinta y nueve, cincuenta y seis ochenta y nueve. En Argentina mueren mil ochocientas mujeres al año a causa del cáncer de cuello de útero. La mayoría de esas muertes puede y debe ser evitada. El Papa Nicolau o PAP ayuda a prevenir el cáncer de cuello de útero. Acercate a tu centro de salud y hacete un PAP. No te olvides, es especialmente importante en mujeres de treinta y cinco a sesenta y cuatro años. Es fácil, rápido y no duele. Centro Médico Virgen de Copacabana. Avenida Nazca ochenta y siete Flores. Teléfono cuarenta y seis doce cero tres ochenta y tres. Aquí ya es. Con la conducción de Alberto Consiglio. Todos los viernes a las diecisiete por FM Flores. Estación de servicio YPF autorizada. Cambio de aceite y filtro. Lavado, engrase, servicompras. Locutorio, internet. Solicite su tarjeta Serviclub. Y canjee sus premios en estación de servicio YPF autorizada. Jonte y Lavallol. Teléfono cuarenta y cinco sesenta y seis dieciocho ochenta y tres. Todos los sábados a las diecisiete. El mejor blues está en FM Flores. Guillermo Blanco Alvarado y el Tano Alberto Rosso hacen no tan distintos. Tres horas de blues de acá y de allá. Agenda, noticias, comentarios y los mejores músicos tocando en vivo en nuestras radio sesiones. No lo olvides, sábados a las diecisiete. No tan distintos. Blues. El Payaso, jardín de infantes y maternal. Niños de cuarenta y cinco días a cuatro años. El Payaso, PAES dos mil ochocientos setenta, casi nazca. Teléfono cuarenta y seis once noventa y siete setenta y ocho. En Alra, usted es la prioridad. Grandes ventajas y bonificación. Su usado o plan de ahorro es efectivo. Alra, Volkswagen. Avenida Juan Benjusto, dos mil seiscientos once. Teléfono cuarenta y seis cincuenta y seis cinco mil setecientos. Servicio post-venta cuarenta y seis setenta y uno ochenta y ocho ochenta y ocho. Triple W punto Alra BW punto com. En Alra, primero usted. Continuamos en Esto da que hablar. Hombres y mujeres como vos o como yo, intentando aprender a vivir mejor. Estamos nuevamente al aire en Esto da que hablar. Saludo a aquellos que recién se están incorporando a la escucha. Estamos con la doctora Laura Bisnibeski, la técnica en hemoterapia Natalia Fornillo y Yanina Muggielo. Hablando sobre donación de sangre. Y también nos acompaña en el piso con su música Camila Celia. Que en un ratito lo vamos a volver a escuchar. Mientras tanto, habíamos quedado en cuáles eran los beneficios de donar sangre. Bueno, los beneficios para la donación de sangre o por donar sangre es que la ley 22.990, que es la que regula la actividad de hemoterapia, es darles el día de la donación. Por donar sangre tenés derecho al descanso el día de la donación de sangre. Pero la realidad de la milanesa es que no es necesaria. Porque donando sangre, periódicamente sabemos, y los donantes saben que no pasa nada. En los países del primer mundo la gente dona sangre a las 2 del mediodía, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde. Si no hay un horario para donar sangre. Nosotros tenemos un horario. Pero porque ustedes están en ese horario. Y no, porque la realidad es que aparte si tuviéramos una afluencia de donantes que diera la necesidad o que hiciera que nosotros extendiéramos, claro. Pero la realidad es que no tenemos esa cantidad de donantes que ameriten un cambio tan estricto de horarios. ¿Entendés? A veces estamos de 8 a 11 mirándonos sin saber qué hacer, porque los donantes no vienen. A veces vienen uno o dos donantes por día. Y a veces vienen dos donantes por día y hay que decirles que no pueden donar porque no están en condiciones. O sea, no es sencilla la tarea. O sea, entonces sí, hay un beneficio. Nosotros también les damos un rico desayuno. El hospital les da un sandwich con una fruta. Más de una vez nosotros en el medio de la donación les ofrecemos caramelos, les damos alfajores. ¿Sí? Esos son los beneficios. Pero la realidad es que no es necesario. Y para la persona que dona, ¿hay algún beneficio? No los beneficios, digamos, laborales o de un desayuno o demás. ¿Les sirve para algo? Depende. Depende. Las personas que vienen habitualmente sienten que se sienten bien haciendo la donación. O sea, cambian incluso el espectro de por qué están donando. Bueno, hubo una vez un estudio, un trabajo que se hizo con donantes habituales, ¿sí? En donde se les preguntaba por qué donaban sangre. Y en una primera instancia, en los primeros tiempos, contestaban porque sentían que le hacían bien al otro donando su sangre. Y con el correr del tiempo, esa respuesta cambió y los donantes empezaron a decir porque nos sentimos bien haciéndolo. O sea, en la medida que vos podés cambiar la mentalidad, el beneficio que vos sentís es inmenso porque te produce gusto. Nosotros tenemos donantes, te decía recién, de plaquetas, en donde vos tenés que conectarte a una máquina y estar un tiempo sentado charlando con nosotros. Porque todavía no les permitimos que se duerman porque algunos tienen ganas de dormir, aprovechar el tiempo. Y en general vienen, saben que los vamos a pinchar, que los vamos a pinchar dos veces. Porque nuestra máquina necesita de dos... Extracción. Sí, funciones, digamos, para la actividad. Y vienen contentos y vos los ves felices. Y se van contentos y te están preguntando cuándo vuelvo la próxima vez, pero llamame, pero... Y esos son los verdaderos voluntarios. Exactamente. El 70% de los donantes de plaquetas son voluntarios. De plaquetas. Sí. Y no así de... Pero es un trabajo muy duro. Sí. Incluso muchos donantes de plaquetas primero fueron de reposición. Claro. Ahora tuvimos una situación con una paciente que lamentablemente falleció, que nos dio mucho trabajo de equipo, de arreglar horarios, y dijimos, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Y dos ya volvieron. Dos de esas donantes que donaron para esa paciente, no saben, nos llamaron. Pues nosotros también tenemos una de nuestras compañeras que está todo el tiempo llamando, mandando un mensajito. Nosotras tenemos la costumbre de cuando hay alguna cosa, de llamar al donante después para ver cómo está. Bien. Sí. Ahora después vamos a ver cómo cambiamos la mentalidad. Dale. Y qué se está haciendo para eso. Y mientras tanto, vamos a escuchar nuevamente a Camila Celia con su próxima canción, que es, Camila... Es una canción en inglés, también la escribí yo, se llama Drilling the Holes, que quiere decir acabando los agujeros, algo así, haciendo agujeros. Es una metáfora, no es tan literal. Bueno, dice así. I never said I'm sorry, and you were never there. It's like you waited for me to trust you, so you could hurt me again and again. And I always thought I needed you to go ahead. I thought you were rowing the boat with me, but you were drilling holes instead. I saw you drilling the holes, that's how you lost me forever. I saw you drilling the holes, that's how you lost me forever. I saw you drilling the holes, I saw you drilling the holes, that's how you lost me forever. And now I see so clearly, all that's been going on. I thought that you had so many problems, but the problem was only my own. And every time I saw you, you left me feeling sick. You knew you were wasting the best of me, that's why you're giving me the griefs. I saw you drilling the holes, that's how you lost me forever. I saw you drilling the holes, that's how you lost me forever. I saw you drilling the holes, that's how you lost me forever. A friend does not drill holes in you, a friend should love what glows to you. And now my future seems so bright, without you in my life. You're not my friend, you're not just admitted, I'll never turn back. You know why I did it, it's not about you, it's about me. I'm gonna live life, maybe just wait and see, but don't talk to me. I saw you drilling the holes, that's how you lost me forever. I saw you drilling the holes, that's how you lost me forever. I saw you drilling the holes, that's how you lost me forever. Gracias. Gracias. Gracias, chicas. Eh, hablábamos de cómo concientizar y yo creo que la mejor forma es empezar desde niños, ¿no cierto?, a trabajar. Que, yo sé que algo, algo de esto ustedes estuvieron haciendo que tiene que ver con los chicos. ¿Quieren contarnos brevemente dónde, cómo y después vamos a hablar con uno de los profesores de esa escuela? A ver. Bueno. Bueno, la idea surgió otra vez de una de nuestras compañeras que tiene sus hijas en una escuela de la zona. eh, y teniendo en cuenta y teniendo en cuenta y teniendo claro que la, la enseñanza de lo que es la donación debe ser instaurada desde que son chiquititos, eh, solicitamos una entrevista con la, los directivos de una de las escuelas. Eh, fuimos con, con, este, representantes de la red de hemoterapia del gobierno de la ciudad, o sea, no fue solamente nosotros, sino que pedimos la autorización para salir. Y, eh, se estuvo trabajando durante todo este año, eh, con, eh, los chicos de la escuela primaria, de la secundaria y con los nenes del jardín de esta escuela. Eh, ¿desde jardín? Sí, de los chicos de jardín hicieron dibujos. Tenemos dibujos. Eh, este, se hicieron proyectos audiovisuales, se trabajó durante todo el año y, eh. ¿Qué fue el año, este año, 2016? En el 2016, más o menos, en, antes de las vacaciones de invierno, continuaron después de las vacaciones. Y, para nosotros, eh, no sé si ustedes se acuerdan, pero noviembre es un, es un mes muy especial porque se celebran dos cosas. Una que es el día nacional de ayudante voluntario y la otra que es el día de técnico de la hemoterapia. Y, tuvimos la suerte de poder llevar a cabo una colecta extra humorós, eso significa fuera de lo que es el ámbito del servicio, en esta escuela. Eh, hicimos debutar a chicos, incluso. Ah, bueno, ahora nos vas a contar, este, nos van a contar de esta experiencia, pero, ¿tenemos al aire ya el profesor de...? No, nos dicen que no. No. Se cortó la comunicación, así que seguimos, este, con lo que ustedes nos cuentan. Bueno, fue, sí, como te decía, una experiencia espectacular. Eh, el... Hay chicos de quinto año que donaron por primera vez y esperamos que haya sido una buena experiencia y sigan y, de alguna manera, lo internalicen para continuar en su vida. Ahora sí, tenemos, perdón, eh, tenemos, eh, en el aire al señor, profesor Oscar Costa, de la Escuela de la Zona, no la vamos a nombrar porque es una escuela de la zona, como cualquier otra, donde trabajaron desde el hospital con los niños, eh, desde jardín hasta secundaria, con el tema de la donación de sangre. Muy buenas noches, Oscar. Sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por estar acompañándonos, eh, aquí en esta charla. Y quería preguntarte, como docente, ¿cuál fue tu experiencia? Eh, mira, la verdad que, eh, como docente me siento muy orgulloso por el trabajo que hicieron, eh, los chicos y las chicas de, del último curso del colegio. Eh, la verdad que hicieron un trabajo muy, muy a conciencia, en el marco de una materia, eh, muy específica de la, de la especialización en informática, eh, y la idea era comunicar, eh, y hacer tomar conciencia a los chicos de los distintos niveles sobre la importancia de la donación voluntaria de sangre. Y la verdad que, sí, sí, perdón. Te escucho, te escucho. Eh, bueno, desde, desde ese objetivo, los chicos fueron creando distintas estrategias, porque la, la materia un poco enfoca a estrategias y herramientas de gestión, y buscaron distintas estrategias, y bueno, como la población era muy diversa a nivel inicial, o sea, jardín, eh, primaria y secundaria, el, el mensaje tenía que ser distinto. Claro, exactamente. Es decir, que a partir de una materia como informática, se trabajó para la concientización de la donación de sangre. Sí, lo trabajamos con una herramienta, con esta, con esta materia que es, eh, estrategias y herramientas de gestión, y además, eh, un poco la idea era que atravesara todo el colegio, eh, o todas las disciplinas del colegio, y entonces también, eh, involucramos a chicos de la especialización de comunicación, donde ellos hicieron una serie de, de infografías, eh, alusivas al tema, eh, y entonces, eso fue complementario a todo, a todo el trabajo. O sea, hicimos un trabajo en conjunto, eh, todo el colegio, digamos, o sea, trabajamos dos, dos, dos especialidades, pero todo el colegio se involucró, o sea, se involucraron todos los directivos, y... Los padres también, Oscar, me imagino, ¿no es cierto? Los padres también. Sí, eh, fundamentalmente, en realidad, eh, la de los padres, porque yo además tengo, eh, niñas en, en el colegio, en, en la primaria, y me llegaron los comentarios de, de distintos padres, y los chicos se habían ido muy entusiasmados, lo cual me dejaba muy contento, porque lo que a mí me interesaba, o lo que nos interesaba a los chicos, y, y a mí en esto de, de, de coordinar un poco eso, era que, eh, cómo le llegaba a los chicos, y por la forma en que ellos lo comunicaron, eh, nos, nos puso muy contentos, porque todas las madres y padres nos decían, vos sabés que vino fulanito, me gané la nena, o el nene, y me dijo, vas a ir, ¿no, mamá? Vas a ir, papá. O sea, o sea, estuvo muy, muy bueno como, como estuvieron ellos mismos motivando a, a sus papis. Pero aparte, este es un trabajo en comunidad, ¿no es cierto? Porque aquí intervino, este, un hospital público, con su gente, y una escuela, eh, con toda su población, porque no hablamos solamente de los chicos, de las autoridades, de los padres. Oscar, te agradezco mucho que hayas estado ahí contándonos un poco tu experiencia, y seguimos acá en el piso trabajando con la doctora y las técnicas, que seguramente las conocés, de haber estado todo el año trabajando juntos. Sí, sí, además les agradezco mucho, este, el apoyo que nos dieron en todo lo que fue información, y, y bueno, el trabajo ahí fue en el colegio, fue, fue muy interesante que estuvieran ellas ahí en el colegio, y la verdad que, este, movilizó mucho a todos los, a todos los alumnos. Bueno, la verdad que les agradezco muchísimo que nos dieron la oportunidad de, de poder trabajar, este, juntos, ¿no? Me parece que estas son las cosas que hay que empezar a replicar por todos lados. Muchas gracias, Oscar, eh. Gracias. No, al contrario. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, continuamos acá en el piso, bueno, lo escucharon todos al docente Oscar Costa, que contó la experiencia, digo, qué interesante, ¿cómo, cómo se les ocurrió a ustedes del hospital iniciar esta actividad? No, no... En realidad, para serte sinceras, hace, hace cuatro años que venimos intentando que la comunidad hospitalaria done sangre. Si también había un mito muy grande es que la gente del hospital no puede donar, y desmistificar un poco eso. Si hay situaciones puntuales que hacen que uno no pueda donar sangre siendo personal de salud, pero no es una imposibilidad. Sí, claro, exactamente. Entonces, este, aprovechamos un momento particular del hospital, que es cuando se hacen, o se realizan, o se llevan a cabo las jornadas científicas, para hacer que un día de esa jornada, de esa semana, el servicio de hemoterapia salga al patio del hospital. Lo mostré con fotos en la página. Sí, sí, muy lindo. Sí, sí, tenía justamente las fotos del día de la dormición. Exactamente, bueno, hace cuatro años que se viene haciendo eso, y el otro día un médico dijo, ah, ya se van, o sea, es una forma, ¿sí? Nosotros igual los invitamos a que vengan en otros momentos del año, pero es complejo. Y, bueno, como te decía, esta compañera que tienen las nenas adentro, planteó la iniciativa, o la posibilidad, prendió la mecha, y la mecha prendió. Este, fue realmente muy hermosa la actividad, fuimos muy bien recibidos por la escuela, tuvimos el apoyo incondicional del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de la red de hemoterapia, este, que aportó muchas cosas que nosotros no tenemos, ¿sí? Las camillas, los descartables, o los descartadores, elementos para medir la hemoglobina, un montón de cosas. Claro, porque no solamente el recurso humano, también se necesitan... También el apoyo incondicional de la gente que se quedó dentro del servicio, porque uno no puede cerrar las puertas de un servicio de hemoterapia, en un hospital sin hemoterapia no funciona. Totalmente. Hubo gente, la persona que está de guardia, más una de nuestras compañeras, fuimos y vinimos, y trasladamos las cosas a pulmón. Este, la actividad fue realmente muy hermosa, como te decía Janina, se sentaron muchos chicos entre 17 y 18 años, donaron perfectamente, se ponen después a la clase, eso te muestra que se puede, donaron padres, donaron docentes, este, fue realmente una actividad muy linda, y, bueno, yo justo estoy de licencia en el hospital, pero lo primero que pregunté fue cómo usaron los estudios serológicos, y me contestaron todos bien. O sea, la población que donó sangre no hubo que descartar ninguna de las unidades, ni de los chicos chicos, ni de los grandes, ni de los más adultos, por serología reactiva. Eso es re importante, ¿sí? Claro, porque es toda sangre que sirve. Que se va a poder usar, que no hubo que descartar, que ya se usó, de hecho, donaron 35 personas. En la entrevista médica llegaron más, pero solamente efectivas se pudieron hacer 35, que nos pareció un número interesante para la primera vez, donaron más que en nuestro propio hospital. ¿Y esta actividad la piensan continuar con otras instituciones? Y sería formidable. Ojalá. Sería formidable. Sería muy interesante. Capaz que la red de hemoterapia del gobierno de la ciudad toma esta iniciativa para replicarla en otros lados, ¿no es cierto? El gobierno de la ciudad de Buenos Aires trabaja, yo formé parte del primer grupo de promotores de la donación voluntaria habitual de sangre que se hizo en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ya no me acuerdo bien qué época, ¿sí? Porque para poder cambiar la mentalidad, hay que cambiar la mentalidad. Y para eso se los tuvo que enseñar. Hubo un curso que duró, me parece que un año, yo fui una de las pioneras, la única en nuestro hospital, en realidad, en su momento que hizo el curso, y participé de un montón de colectas extramuros. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires está todo el tiempo haciendo. Que se siguen haciendo las colectas. Que se siguen haciendo colectas afuera, en universidades públicas, en universidades privadas, en otras instituciones. Y esa sangre se distribuye a diferentes hospitales. Exactamente. ¿Sí? Así que no, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires lo hace todo el tiempo. Nosotros somos un servicio pequeñito, que tenemos una cantidad, ¿no? para tirar manteca al techo de gente, y hacemos lo que podemos, pero nos encantó la actividad. Había chicas que estaban de licencia y vinieron a participar, a ayudarnos, a llevar, a traer, a procesar, porque una vez que se obtiene la sangre, hay que procesarla, hay que transformar la unidad entera en los productos de la sangre, en el plasma, en las plaquetas, en los pioprecipitados. Así que ustedes tienen un trabajo después. El servicio de hemoterapia es una fábrica. ¿Sí? Y vos obtenés una materia prima que transformás en productos que tienen un tiempo de vencimiento, de caducidad, dependiendo de cuál sea el producto, con, digamos, es como si fuera un medicamento. ¿Sí? Y nosotros somos una fábrica, somos como los eslabones de una fábrica, cada uno con su función. Está quien entrevista, está quien hace el control clínico del donante, está quien atiende al donante, está quien procesa la sangre, está quien destraba o, ¿cómo se desbloquea? ¿Cómo se desbloquea? Las unidades que están en cuarentena, por decirlo de alguna forma, porque hasta que los estudios celulógicos no se hacen, la sangre que todavía no está habilitada, que está en un lugar, después hay que habilitarla. Es como si fuera. Todos los estudios inmunohematológicos. Que los hace el bioquímico, con dos de nuestras compañeras, que ayudan a la feria del bioquímico. O sea, somos una gran familia, todos hacemos todo, a veces. Todos lo saben, todos. Supuestamente lo sabemos todos, algunos hacemos un poco de... Todo esto que vos no estás contando a mí, ¿se los contaron a los chicos también? Nosotros, en particular, a los chicos no los vimos, nosotros interactuamos con los docentes. Con los docentes, perfecto. Informándoles, los invitamos incluso a venir al hospital. No tuvimos el contacto con los chicos. Yo he tenido contacto directo con chicos cuando he ido a dar charlas de promoción de la donación a las escuelas. Lo hablo con mis hijos en casa. Pero sí se lo contaron a los docentes, para que ellos puedan visibilizarlo a los niños. El trabajo fue con los docentes, y los docentes amplificaron la información que nosotros les dimos, con el resultado que obtuvimos, que por ser la primera vez, como te digo, vinieron más de 35 personas. ¿Dobraron 35? Ahí estarán el próximo año trabajando nuevamente. Por supuesto, esperemos. Esperemos que sí. La idea es esa, por cada año, incluso tal vez sumar otros colegios o otros lugares. Perfecto. Y como para ir ya cerrando, y vamos a escuchar, antes de irnos a Camila nuevamente, repitamos un poco que donar sangre, entonces no hace daño, que los hombres pueden donar cuatro veces al año y pueden hacerlo cada dos meses, y las mujeres tres veces al año, también cada dos meses. ¿Es así? Exactamente. Que se puede donar a partir de los... 18. 18 años. 17 con autorización de los padres. Perfecto. Y antes también con autorización de los padres. Exacto. Hasta los 65, y más de 65 con autorización del médico. Y algo que es importante, que hay que desayunar antes de ir a donar sangre. A ver, a ver, esto también es como mito, ¿no? Otro mito. No hay que desayunar. Así que hay que desayunar antes. Es para nosotros los mandamos a desayunar cuando no desayunan. Ajá. Un desayuno que no tenga mucha grasa, pero sí hay que desayunar, ¿sí? Es importante. Y en los servicios, entonces, de hemoterapia, calculo que todos hacen entrevistas para poder saber quiénes pueden donar sangre y quiénes no en principio. Exactamente. ¿No es esto? No solo se cuida al paciente que va a recibir, ya sea una unidad de sangre, de glóbulos rojos o de plaquetas, sino que cuidamos primero también al donante. Se empieza por ahí. Así que... Cuidándolos a ellos y después... Gente a saber que si van a donar sangre van a ser muy bien cuidados. Muy bien cuidados. Otra cosa que hay que decir, por fin, nos olvidamos, es que tiene que venir con documento. Ah. Ah, bueno. Tiene que acreditar identidad para poder donar. Documento, cédula, pasaporte. Sí, algo que acredite. Sí, algo que acredite la identidad. Muy bien. Las felicitamos por el trabajo que están realizando y nos despedimos de ustedes hasta prontito. Cuando quieran volver a contarnos una nueva experiencia, este programa está abierto a escucharlos. Muchas gracias. Y nos despedimos con Camila. ¿Se le? Sí, vamos a hacer un cover. Esta vez un tema de Amy Winehouse que se llama Me and Mr. Jones. Muy bien. Y esta vez va a estar... Un tema muy yacero. ¿Perdón? Un tema muy yacero, digo. Y esta vez acompañada. Y esta vez acompañada... En la guitarra. El amor de mi vida y el mejor músico del mundo. Hola. Mi futuro marido, Martín Ignacio Llaurado. Muy bien, los escuchamos. ¿Cuándo qué? No. No. Nobody stands in between me and my men. It's me and Mr. Jones. What kind of fucker is this? You made me Mr. Slaggregate. You thought I didn't love you when I did. I can't believe you played me out like that. No, you ain't worth it, guess, please. Plus one of all them girls you kiss. You can't keep lying to yourself for like days. Esto da que hablar. Un programa para seres humanos con sentimiento, buscando oportunidades para sentirse mejor. No, 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 no ¡Gracias!